En esta Navidad, Tigo Hogar te trae el mejor entretenimiento para disfrutar con toda tu familia. Adquirí tu plan desde 50 MB por segundo, más televisión digital con canales HD y con Amazon Prime Video de cortesía desde $38.99 dólares al mes. Solicitalo ya al 1-800-001 o en tigo.com.ni. Viví la fuerza del mejor Internet en tu hogar. Tigo. Tigo.